Sí, puedo ver eso. ¡Arre! ¡Vamos! No hay guardias. Nada. Sí, yo esperaría ver a alguien ya. Entremos. ¿Has estado en una de estas? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Tuve a Sara cuando era muy joven. ¿Estabas casado? Por un tiempo. ¿Qué sucedió? Bien. ¿Muchos? Muchos. Ya, vamos. Creo que también por eso no me gusta tener todo bien. No puedo ver las cosas que vaya encontrando. Vuelvanse hacia atrás. No. Vamos. Atrás. Ahí va. ¿Encontraremos alguna lucierna a la vida? Más nos vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Atrás. Yo revisé todas las... Las carpas. Ya. Sube. ¿O no? Sí. Vamos. No creo que está abierta. Bueno, que yo recuerdo creo que no lo estaba. Bien, no es lo que tenía en mente, pero funcionará. No se ve que se todo se ve raro. Entonces... Ah. Vamos. No. 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 Bien, estamos dentro. Vamos, niña, dame la mano. Eso es. Gracias. Busqué más para el lugar. Vamos a ver qué puedo tomar. Pues nada importante. Si acaso la venocía del disparo. Esto andará bien. No, 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 no. Entonces, por acá. Ah, vuelvo a la llena. ¿Hacer qué? ¿Octener una cura de mí? ¿Crees que dolerá? No, no. Seguramente te sacarán algo de sangre. No duele. Me dieron inyecciones antes. Nos vacunaban en la escuela. Era horrible. Eso es. Vaya, nivel de herramientas 4. Estoy lleno del puto lanzallamas. No hagamos alboroto hasta saber qué está pasando. Y bombas monotopatualizadas. A ver... ¿Nuestro de la verga o... Solot máxima? Pues los subs casi no me hacen daño Entonces Estos no son los subs Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila de palabrería médica No entiendo Parece que tomaron sus cosas Y se fueron rápido Tal vez no todos Mantente cerca Pues sí Puede que sea un infectado No hay cuerpos Eso es bueno, ¿verdad? Si averiguamos a dónde fueron Está mal Sin taller Quiero ver qué hay No, no regreso Perdimos dos guardias más Por ataques de infectados Están a punto de realizar Otra maldita reunión relacionada Con la seguridad de este laboratorio Todos nuestros equipos están aquí Todos nuestros datos están aquí Todo el personal se ha acostumbrado Voy a realizar otra prueba De lo contrario Esta incompetencia Me volverá loco Me imagino que estaban Bueno, obviamente Estaban buscando la cura Si no, pero qué chingados Viene esta Primero ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?